Flema causada por una gripa vieja que tenía que había tomado de toda clase de medicamentos y nada le servía. Guarda este video porque la información que te voy a dar es supremamente importante. Mi prima llevaba más de un mes con una flema en los pulmones que cada vez que tosía se le escuchaba como un tarro lleno de checas. Pasaba apenas por donde quiera que tosía ya que la flema era bastante verde y le botaba un olor como a podrido. El médico le mandó a que se tomara un sobrecito de esto disuelto en un vaso de agua todos los días al mediodía. Ella hizo el tratamiento al pie de la letra por un mes consecutivo y el día 31 cuando tosió me quedé sorprendido porque ya no se le escuchaba esa flema en los pulmones. Tenía los pulmones totalmente limpios, no tenía flema. Esa flema verde que tenía espesa desapareció ya que ese medicamento le ayuda a fluidificar esa flema y se le ayuda a expulsar a través de la espectoración. Ahora dice que se siente bastante mejor. Dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y desee aprender más sobre medicamentos y patologías. Y déjame un comentario con la palabra flema para saber que viste el video hasta el final y mandarte un saludo en el próximo video. El medicamento se llama Fluimucil de 600 miligramos. Consulta con tu médico y no te automediques.